¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Head Ball. Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. En el anterior capítulo ya hemos ido a Ciudad Trigal a la torre de radio para ir al... a ver qué pasa ahí. Un solo Team Broker no deja pasar a nadie que no sea el Team Broker así que nos hicimos el disparate de ser uniforme para hacernos pasar por como miembro del Team Broker. Hubiera sido más o menos... no hubiera ido... ha habido batalla de no set for soul que me hizo quitarme el disfraz. Encima hemos derrotado al soldado del Team Broker de la entrada. Huy a la luz y quedo ahí a enfrentarme a él para poder pasar pero no me lea a no ser que se me ha engañado y todo eso. Después nos fuimos a donde está el director el cual resulta que es Petrel. Petrel. El cual ya nos dio la llave del sótano. Cambiando de tema, los Pokémon están todos al nivel 32 y siguen con los mismos movimientos de siempre. excepto Carti-7-A el cual aprendió colmillo de hielo. No le da esta pero le da... le pueden ser de utilidad contra los tipo planta, hielo o tierra, digo tipo planta, dragón o tierra que diga. Aquí está Bombol. Ah, por cierto me olvidé del tipo volador. Que también puede ser muy útil contra los tipos voladores, el conillo hielo. Bombol el cual es lo mismo movimientos de siempre, igual que musculitos. Y sin más decir, continuamos con la aventura. Estamos al lado de Petrel. Dice que está al fondo del almacén subterráneo. El túnel Trigal. ¿Qué nos dice Batichica? Pues si le molesta la presencia de Petrel. En esta parte, nos hemos enfrentado a todos ellos. A todos los miembros del Team Rocket. Que hay en la torre. Para que estén. Y por eso estamos en el nivel que estamos. Ahora nos vamos en bicicleta. A correr por ahí. Nos vamos en bicicleta. Nos vamos por... Nos vamos por... Esto. Parece que ya no hay nadie. No, parece que no. Tampoco es el masajista o los peluqueros. En la tienda esa. Ay, nos encontramos con una... Cacimono. Últimamente, algunos miembros del Team Rocket vestidos de negro. Han estado yendo de aquí para allá a toda prisa. Me preguntaba por qué era lo que hacían. Decís lo que vos habéis. Decís lo que vos habéis. Ciertamente, eso es muy fuerte. Hasta podrías venir por el Pokémon Legend. Jeje, casi le dís. Casi... No le he dicho nada. Con vuestro permiso, me retiro. Ya no... Ya no se iba a revelar lo del Pokémon Legendario, no? Vamos a introducir allá el sótano y abrimos la puerta. Listo, estamos en el sótano. Y no está tan enojada. Se entretiene con la basura. Bueno, eso es... Significa que no está enojada. Bueno, aquí... Vamos a ver... Aquí hay una puerta. Tenemos que luchar... Ah... Nos encontramos con nuestro rival Soul. ¡Alto ahí! No deberías bajar la guardia tan fácilmente. Quería encontrarme de nuevo con este tal lance. Pero no lo he visto por aquí. Ah, da igual. Puedo cambiar el orden de mis autoridades. Así que prepárate para hacer... El siguiente. Ok. Estoy listo. A ver qué Pokémon nos saca. Ah... Atacagol, basillosa con su forma de evolucionar. Globa. Vamos a atacar con ataque ala. Uh... Y gatichica lo evita. Muy bien. ¡Saca laa! Robot es Globa. Corrotamos a Goldbat. Y saca Magmaite. Por suerte... Ah... Olví de equiparlo con... Con la Valla Cereza, un gran país mío, vamos a excavar, vamos a ver si eso es suficiente para acabar con ese Magmaid, y si, se ve un nuevo evolucionado Magmeton, Mega New, que coincidencia que tengamos juntos la forma final de cada uno, es una oportunidad para las chicas para escenar un nuevo movimiento, vamos a tirarle bomba de lodo, Genial, y bueno, danza de pétalo, lo cual aguantamos de muy buena manera, por ser tipo volador y veneno, recibimos una cuarta parte del daño, ataque ala, y me gane un K.E. No ha sido tan difícil que contra Bailiff, el cual utiliza síntesis y toda la vaina, mal de ojo, y lo sueñes, saca a Snizzle, lo cual voy a... ¿Por qué no? Musculitos, tú sigues... Estos Snizzle se comen por 4 de... de su misión... En serio, pinta... Bueno... Es su derrota... Ah, tenías que fallar... Pinta... Lo aguantamos... Y su misión... Y derrotamos a Snizzle, aunque recibimos mucho daño a Rekoi... Y aumentamos el nivel de 3... Haunter... Bueno... Es turno de Jeffree... Como Haunter debe ser más rápido que Jeffree, entonces la vendetta debe ser el doble de daño que recibimos un... Si recibimos daño... Lo cual es preciso... Vendetta... Toma... Acabamos con Haunter... Al rival Soul... Le hemos ganado... Ok... ¿Cómo he podido perder? Ha usado mis mejores Pokémon, no he bajado la guardia... ¿Cómo he perdido? No lo entiendo... ¿Es verdad lo que dijo ese Lance? ¿Que no cuido bien de mis Pokémon? Amor... Confianza... ¿Eso es lo que me falta? ¿Eso es lo que me impide ganar? No... No lo entiendo... Pero esto no acaba aquí... No renunciaré a mi sueño de ser el mejor entrenador Pokémon del mundo... Como tú digas... Buen trabajo... Musculito lo tiene... Está muy tocado... Paso de irme al centro Pokémon... Por eso voy a utilizar... Leche y Mumu... ¿Qué me dice el Bombol? ¿Listo para la acción? ¿Listo? ¿Listo? La puerta se abre... Y otra se cierra... Seguro que no consigues llegar... Gracias por el dato... Mok... Vamos a tirarle pantalla de luz por si las moscas... Bueno... Reducción... Ese es el problema... Bueno musculitos... Estoy haciendo ahora que... Ese es profecía... No falles... Si... No fallo... Si... Mejor... Regresa machos musculitos... Sale Bombol... Pupos... Recibimos una bomba de pango... Por lo cual... a igual porque tenemos pantalla de luz y encima bóbulo es demasiado, es muy rápido nos quitó el bósteo del radio carga pantalla de luz para ti recibos lo aguantamos de muy buena manera, chirrido para así darle muy fuerte con chispa nos baja la precisión como efecto secundario pero da igual, pero igual corteamos con chispa y decampusamos mucho daño suficiente para acabar con Mok gracias a musculitos por su ayuda, pero bombos les ha muy tocado así que Gatriz y Tena es su turno para luchar contra ese Koffing listo, encajamos el ataque con la inclinación lo cual debe venir muy bien furia dragón nos causa mucho, no nos causa nada de daño, otra furia dragón y acabamos con el Koffing ya no funciona en la pantalla de luz, va a sacar a Rattata, lo cual va a recibir una furia dragón a ver, aguanta por un pelito, pero no por mucho, vamos a atacarlo con Ciclón y ganamos el Team Rocket, caramba, perdí por mi decisión listo, ah, un objeto, genial esto es todo un rompecabezas ya veo vamos a ver vamos a ver a ver no tal vez ah, bueno fácil, sencillo para toda la familia bueno, abrimos la puerta, a ver aquí dentro de ver vamos a entrar por acá ¿te has perdido? no, es imposible no pareces de remiado haré algo que te asustará vamos a ver listo, luchamos contra el soldado Team Rocket y sacamos a Gloom y saca a Gloom yo eh vamos a tirarle pantalla de luz en caso de que haga un ataque tipo canta o algo con el estilo me voy a sacar 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 y aumentamos podremos postearnos el ataque especial a pesar de no ser muy efectivo si nos posteamos vaya eso es vamos bombón pues otro rayo carga varios para rayo cargas si no necesarios mega gota lo cual aguantamos muy bien gracias a la pantalla de luz nos quita apenas un poquito pero nosotros le quitamos mucho más gracias al boceo de la del rayo carga otro Gloom meh digamos igual estamos boceados mientras no nos lances Omnífero y todo eso estoy bien con eso vale bajamos la mitad crítico voy a lanzar otra pantalla de luz ahora si acierta si un chile que le acierta a Electro no creo que me vaya a arriesgar venga vamos a tirarle vamos a echarle una leche a humo para que se cure tenemos estamos envenenados pero da igual ahora vamos a tirarle rayo carga a ver si le aumenta el ataque o al menos le causa mucho daño le da un crítico no? ya no bobo postea ya no se postea? listo está envenenado rayo carga y derrotamos a Gloom ganamos al soldado rocket ahora vamos a darle bayamelo para darle el veneno encima a bumble y le eche mumu donde está? aquí está aquí tenemos ahora si seguimos el camino ah un objeto de lujo un ultra ball no viene nada mal bueno vamos a dejarlo por hoy y el viernes continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete este video todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a tifón fénix garbi 7a cuantopo amb historias de terror con oco willy fognesus julia rosa silva muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau no 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 ¡Suscríbete!